Es de particular alegría el poder ser recibidos permanentemente en cada uno de los programas tanto de la radio como de la televisión. En mi caso particular, es una circunstancia muy especial, la primera nota externa que tuvo la FTC me la hicieron a mí cuando yo leí de toda la escuela artística. Así que esto es la historia de FTC. Pero independientemente del conocimiento que lo tiene de todos los periodistas o de dueños de la empresa, creemos que FTC ha cumplido en estos 25 años una relevante performance y actuación. Bueno, queremos que estos 25 años, con estas circunstancias, nos pase desapercibida. Nos parece importante, interesante y justo que la Junta Departamental recuerde y homenajee al medio. Y que creemos que la permanencia de este medio y el desarrollo de este medio como de otros le hacen mucho bien a la democracia. Por lo tanto, nos sumamos a la alegría, al deseo de que FTC, su gente, progrese, logren cosas cada vez mejores y que eso de alguna manera nos favorezca absolutamente a los actores políticos, pero fundamentalmente a la población de su vida. Muchísimas gracias y felicitaciones.